Hola a todos, como cada martes en su programa Algoritmo N, aquí estamos dando las noticias más importantes de la semana en cuestión de tecnología y de cosas geek, entonces pues vamos a vernos y vamos con la presentación Hola que tal, ya regresamos otra vez, bueno en este momento ya se incorpora al programa mi querido compañero Rogelio Herrera Ahí mostrando lo que traemos, ahora en esta ocasión tenemos mucha información, entre ellos cosas como de Elon Musk donde presentó unas cosas de Neuralink con cerditos y toda la cosa, tenemos también una nueva tarjeta de video tenemos un teléfono celular nuevo de Samsung, tenemos también cosas de Western Digital, almacenamiento y que más tenemos? reseña de la miniserie documental Highscore sobre videojuegos para todos aquellos que no la han visto es una serie más o menos para darles de entender de videojuegos y creo que ya sobre el camino vamos platicando, Alan pues vamos a empezar con la parte de Highscore esta miniserie que puso Netflix hace un par de semanas, no hemos tenido oportunidad de checarla bien ya el fin de semana nos dimos el tiempo para verla y reseñarla y te cuento un poco de que va es un mini documental donde rescatan como los orígenes y el desarrollo de los videojuegos desde las consolas, las PCs, entonces nos vamos hasta los midos de los años 60's, principios de los 70's empiezan, también sigue con Atari y todo este tipo de historia del principio como es una miniserie el lapso de tiempo que abarca actualmente pues llega hasta principios de los 90's con Sega, con la salida de Atari, la consolidación de Nintendo y de Sega ahí con los juegos de lucha, Mortal Kombat, Street Fighter y los primeros avances a los mundos tridimensionales y sobre todo el caso de Doom y de Star Fox de Nintendo, que es este juego independiente que es el que inauguró los personal shooters, se llaman, FPS y pues si quieren entretenerse, meterse más a la cultura esta del gaming, de la cosa nerd, de la cosa geek pues es una muy buena recomendación, son 6 capítulos, duran menos de una hora y pues se van enterando de todo lo que va a pasar ahí en la historia de los videojuegos sobre todo para aquellos millenials que no tienen, o centenials que no tienen esta referencia si porque millenials en cierto sentido pues todos los somos y pues al final de cuentas conocimos todo este tipo de productos, de equipos de juegos hasta el inicio como los de Atari, como los de Nintendo, ya después Super Nintendo, después los de Nintendo 64 ¿Cuál fue tu primer consola, tu primer videojuego que jugaste? Uy no, bueno yo si soy un poco más antiguo, entonces en ese sentido si mi primera consola fue el Atari el grandote, uno que tenía como pedazos de madera, no sé si... El 2600 donde venía Pac-Man, ¿no? Ajá, donde venía Pac-Man y varios... Yo si llegué a jugar el juego más horrible de la historia que era un juego de E.T. Ajá, pues sí. Yo si lo llegué a jugar y no le entendí nada, de hecho desde que lo metí nada más vi que caía este E.T. y no se movía a ningún lado, bueno sí se movía pero no tenía sentido ese juego, entonces con razón dije, este es el peor juego de Noob, yo pensé que era un juego común y corriente que estaba muy feo, que no lo entendía porque pues mi capacidad no era para tanta pero en realidad no es que no lo entendiera, es que el juego era muy malo. De hecho la serie empieza con la narración del programador de este videojuego de E.T. que dice, pues yo empecé en esta industria, fui de los fundadores, hice videojuegos muy exitosos pero también tengo que reconocer que hice E.T., ¿no? El peor fracaso de la historia de... y nos cuenta un poco de que tenía muy poco tiempo para desarrollarlo y entonces tuvo que trabajar muy de la mano con Steven Spielberg, el productor de la película, el director de la película y a él le gustó, entonces él dijo que pues va a ser un exitazo, no es la película del año. De hecho yo siento que más que nada fue así como capresurado de, no, ¿sabes qué? Tengo un juego y le voy a poner el nombre de E.T., órale, aviéntale, como sea. No, no me interesa cómo es, pero tú hazlo. En seis semanas lo tuvo que hacer, entonces ahí... Y el juego es horrible, así. Bueno, pero lo bueno es que se sigue además de esa consola, siguen muchas más. Exactamente, también ahí está la anécdota de cómo se inventó Pac-Man, que fueron a comer una pizzería en Japón y vieron que le quitaron una rebanada y vieron, este es el personaje que quiero para mi videojuego, ¿no? Después, cómo se hackean los propios videojuegos, se mejoran a sí mismos y nace Miss Pac-Man fuera de la casa desarrolladora, ¿no? Y esto pues ya llegando a un brinco a los juegos de pelea en 2D, que son los de Street Fighter, Mortal Kombat. Creo que es muy interesante esta serie para que la vean, los chicos que no conocen muy bien la historia de los videojuegos, porque muchos chavos llegan a ver los videojuegos y dicen, no, pues están muy bonitos, pero si hubieran visto que había cosas muy rudimentarias y en ese tiempo pues sí era difícil entender los juegos y no solamente entenderlos, sino jugarlos también representaba un reto, ¿no? Y ahora pues las gráficas, la historia, todo tiene que ver en un videojuego, ¿no? Otro capítulo importante se refiere directamente a los RPGs, estos juegos de rol, que en un principio eran básicamente códigos de texto, entonces te iban contando una historia y tú a través del ambiente MS2, y eso que tú sí conoces, algún día les enseñaríamos que es MS2, entonces ibas contestando y de acuerdo a lo que ibas contestando se iba moviendo la historia, entonces ahí nacen los juegos de rol en base a texto, y después hablan con los artistas que crearon, ¿cuál es el juego más exitoso de RPG japonés? Final Fantasy. Final Fantasy, exactamente, entonces el tipo, el creativo... No se dice Final Fantasy, se dice Final Fantasy, como dice aquí, ya saben, ¿no? Entonces, el tipo hace unas ilustraciones súper buenas, bien detalladas, personajes icónicos, mitológicos, dragones, demonios japoneses, hebreos, arqueros, todo esto que involucra a este mundo, pero a la hora de pasarlo 8 bits, pues se pierde todo eso, ¿no? Entonces, todas sus ilustraciones quedan reducidas a cuadritos, entonces es una de sus principales frustraciones, pero nos dicen que conforme va pasando la tecnología y van creciendo los gráficos, como lo vamos a ver más adelante, pues todo ese mundo se va volviendo realidad, ¿no? Para que vean que todo inició de alguna manera desde cosas muy simples hasta lo que ahora es. Y finalmente la anécdota de que Kirby, el personaje de Nintendo, es un tributo que le hace la compañía a un abogado que los defendió en un litigio en Estados Unidos. Porque se comió todas las semanas, ¿no? No, pero tú ves a este abogado y ves a Kirby y realmente son idénticos. Entonces, para que lo chequen y vean esos datos, bueno, por eso cerramos este tema. Chequenla, chequenla, High School, en Netflix. Ponga esos comentarios ahí para que nos comenten. Y ahora vamos a hablar de la conferencia que hubo la semana pasada donde tú estuviste, compañero. Sí. Western Digital presentó discos duros para... Ahora sí. Para gaming, ¿no? Western Digital, obviamente, no sé si todos ustedes los que llegan a tener computadora, pues es una marca de dispositivos de almacenamiento, es decir, discos duros, unidades de estado sólido. Bueno, no hacen memorias USB, pero de todos modos siguen trabajando con chips, ¿no? En este sentido, pues la empresa presentó una nueva línea de productos que, pues, ¿cómo le podrían decir? Este, mejoran lo que traen ya desde un principio, ¿no? Estos productos son discos duros de almacenamiento para videojugadores. Es decir, una pregunta a tú. Cuando juegas un video, metes un videojuego en una consola, inclusive, en una consola, lo descargas, ¿cuántos megas o gigas tiene ese disco? Depende, ¿no? En PlayStation 3 son entre 1 y 2 gigas por videojuego. Por videojuego. No recuerdo cuánto cabe en un Blu-ray, pero ese es como el espacio que tienen para trabajar, ¿no? Pues ahora los videojuegos de esta nueva generación, que son los de AAA, los más pesados, estos juegos tienen una cantidad de 100 gigas por juego, por descarga. Entonces, son unas cosas impresionantes. En este sentido, pues, tener la marca Western Digital saca unos discos duros de escritorio que puedes utilizar para guardar y almacenar todos tus videojuegos y ya cuando tú quieras jugarlos, ya los tienes almacenados o guardados ahí para directamente meterte a jugar, ¿no? Entonces, lo que se mostraba en esta conferencia, que quiero que quede un poquito claro. Además, tomando en cuenta que actualmente hay mucho contenido descargable adicionalmente a los juegos. Entonces, igual ya no es tan importante el disco o el cartucho, sino lo que descargas y conforme va avanzando el tiempo, hay nuevo contenido para que puedas. De hecho, ya muchas empresas como Xbox, Sony, ya hicieron otro tipo de cosas. Dicen, ya no vamos a meter los productos nuevos como el PlayStation 5 y el Xbox, que miren de nuevo. Ya no van a traer disco, o sea, unidad de disco. Ya no lo van a traer algunos modelos. O sea, puedes pedirlo con disco o puedes pedirlo sin unidad de disco. Y en este sentido, el disco duro, bueno, o la unidad de almacenamiento que tenga integrada el equipo, va a ser muy importante. Porque en este sentido, pues tú vas a poder descargar tu videojuego adentro del equipo y ya lo vas a poder jugar directamente desde ahí. Ahora, para ese también, si no traes, si se te llena tu disco duro de tu Xbox o de tu, digamos, de tu computadora, que también puedes descargar ahí desde Steam, puedes descargar videojuegos. Se te llena, o no lo quieres tener lleno con videojuegos. Para eso existen este tipo de productos, que son el P10, que son los que actualmente ya están en el mercado, son los P10 para el disco duro, que son de cuántas gigas, decían? De dos teras, tiene dos teras este tamaño. Y este también lo manejan en tres, dos, tres, dos teras a cinco. Es decir, son tamaños decentes para que puedas bajar archivos grandes, no? Y ahora la nueva línea traen estos, los D10, los D10 traen este, son discos duros también, digamos, mecánicos a pesar de todo. Por una gran cantidad de almacenamiento. Porque muchos se preguntan, porque todavía sacan discos duros de mecánicos, porque no hay discos duros grandes como los que son de estado sólido, que ya no son discos duros, son unidades. Pero por qué no sacan ya unidades de ese tamaño? Porque todavía, a pesar de que ya están bajando, ya están bajando, siguen siendo bastante costosos y me imagino que la elaboración tampoco es tan sencilla. Entonces, en ese sentido, pues todavía siguen, todavía los discos de platillos y mecánicos siguen siendo bastante útiles para almacenar grandes cantidades de información. Como son los videojuegos. Y como son los videojuegos. En este sentido, pues los, el P10, bueno, los P10 llegan a, como les decía, el D10 ese, y el D10 tiene una cantidad de 8 terabytes, de 8 a 12 terabytes. Entonces, imagínense las presentaciones de estos equipos, pues si tú tienes uno de 8 terabytes o de 12 terabytes, creo que vas a poder guardar todo lo que se me ocurra. Y como tienen este formato de escritorio, pues es mucho más seguro porque no lo va a estar moviendo de un lado a otro. Ahora, lo interesante de estos equipos que traen, especialmente los que son con la unión de Western Ninja con Xbox, es que traen un Game Pass, es decir, un pase como exclusivo, de 3 meses en tu compra de tu producto. O sea, tú lo registras y traen 3 meses para que tú puedas registrarte. La membresía. Y tienes una membresía durante 3 meses. Ahora, también se preguntaban mucho que cuáles eran los precios, ¿no? Los precios están más o menos, pues, en los precios rango, ¿no? Que son como 4,500, este, y de ahí como 6,000. Dijeron más o menos dónde los puedes conseguir. Sí, eso, bueno, obviamente lo dijeron, pero no quisieron especificar en todos los lugares. Obviamente para que todavía en el canal de distribución están, que son mayoristas como CBA, este, impresión digital, CH y todo esto. Ahí es plazas de la computación, ahí puedes ir en control. Pero, pues, lo más seguro es que como los usuarios finales, pues, vayan a buscarlo en unas plazas de la computación. O en tiendas departamentales, ¿no? Todavía. ¿Tiendas electrónicas? Tiendas electrónicas, sí. Pero me imagino que durante este periodo de tiempo, porque como apenas acaban de introducir este equipo, pues, apenas están saliendo. Esta semana ya estaban disponibles, pero, pues, me imagino que para tiendas departamentales grandes, pues, todavía faltan un poquito. Un ratito. Y finalmente presentaron algo de M2, ¿no? También. Eh, no, nada más presentaron este tipo de memorias. Ok. Las M2, NVE, estas son muy interesantes, porque las M2 no simplemente es una M2 normal, porque las M2 normales como estas, si puedes ver, traen este, unas traen un, este, para, ¿cómo se dicen? ¿PCI? No, una cubierta que hace que no se calienten estos equipos. Ah, disipador. Unos disipadores. Estos disipadores son muy interesantes, pero las, cuando compren un M2 para su unidad, bueno, para su PC, tu tarjeta madre, busquen siempre que diga NBME. Sí, sí, o sea, no nada más es que diga M2, sino, busquen que diga NBME, y eso significa que va a ser una memoria, bueno, una, una unidad bastante rápida que va a ser que, pues, igual para gamers, ¿no? Para gamers. ¿Te parece bien si con eso cerramos este tema o quieres seguir? Este, bueno, no nada más les digo que, pues, busquen los productos, Western Digital de 10 y, pues, ya. Ok, bueno, ya de hoy también vamos a pasar a otro tema, perdón, y vamos a aprovechar el espacio para mandar saludos a gente que nos estuvo viendo el programa pasado. Saludos a Carlos Revilla, a Jessy Argy, a Ricardo Argaez, a René Pérez, a Ruperto Diaga y a Sandra Luna. Gracias por vernos y, pues, si tienen algún comentario, alguna pregunta, ahí ya saben dónde se puede poner dentro de la página de School. Bueno, el día de hoy, como les decía hace un rato, se presentó la segunda parte de Samsung, esta vez estuvo netamente enfocado al Galaxy Fold Z2, que es este modelo flexible, con pantalla flexible, que estamos viendo en pantalla, y destacan principalmente las funcionalidades y las bondades que nos tiene este producto, o este nuevo formato de tres pantallas, ¿no? tomemos en cuenta que tiene la frontal, que es como si fuera un teléfono inteligente normal, pero cuando se abre se expanden otras dos pantallas. Entonces, lo que hablaban más era como de esta interactividad o integración entre las aplicaciones, es como puedes estar trabajando en el formato normal y lo puedes abrir y puede, el flujo de trabajo es orgánico, vamos. Entonces, si estás escuchando Spotify en tu teléfono cerrado, lo abres y se abre una interfaz de Spotify mucho más amplia, con muchas más funciones, en la pantalla completa, ¿no? También nos mencionaban un poco sobre cómo están colaborando con el ecosistema de aplicaciones, con el apoyo de desarrolladores como Google y como Microsoft, que es otro punto importante del ecosistema que tiene Galaxy. En este caso, pensando en el mismo formato de las tres pantallas y cómo migrarlo y cómo ofrecer funcionalidades que sean más eficientes en términos de productividad, de entretenimiento para el dispositivo, otra parte, la parte de las videoconferencias, puedes ya empezar a usar el teléfono con esta doble pantalla. Entonces, abajo tenías los controles de la aplicación y arriba la pantalla solo se dedica a visualizar a la otra persona en la videoconferencia. Interesante equipo, porque al final de cuentas, si se pueden dar cuenta, como que combina dos teléfonos al mismo tiempo. Es decir, un teléfono normal con pantalla sencilla que puedes utilizar touch y cuando lo abres se hace otra pantalla, pero más grande, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante porque combinaría también sus teléfonos Note, que son un poco más amplios. Entonces, también lo interesante sería saber qué tamaño de pantallas tienen estos equipos, ¿no? Exactamente. Otro beneficio importante de la tecnología innovadora es la parte de las bisagras. Se mejoró todo el mecanismo para esta movilidad de las pantallas, porque había quejas de los modelos pasados que eran frágiles o que se asociaban muy rápidamente o se venían muy rápidamente. Entonces, mejoraron todo ese sistema, hicieron que el flujo de trabajo fuera mejor. Y hay un servicio adicional, o creo que en la compra del propio equipo, viene como parte de la garantía un reemplazo en la pantalla. Sí, no, este, de hecho Samsung tuvo mucho, este, mucho énfasis en ese recuperarse de este tipo de comentarios, porque sí sucedía con su pantalla Fold anterior en la generación anterior, porque no, o sea, sí se doblaba muy bien y todo, pero las bisagras no eran buenas, por lo cual no es que la pantalla estuviera mal, sino las bisagras hacían que no la pudiera cerrar como tenía que cerrar, y si la cerraba rápido, entonces se podía romper o craquear la pantalla. Y esto era algo malo que no tenía que seguir. Por eso mismo ahora las bisagras miren cómo están hechas, con una parte de treser aquí. Entonces eso hace que, yo me imagino que se corra más. Es un sistema de barrido, donde los sangranes se van como integrando de manera natural para que el movimiento sea lo más rápido y más normal, por decirlo de alguna manera. Otra cosa con la que se quiere posicionar Galaxy o Samsung en este caso es como una marca Premier o una marca de diseñador o ese tipo de alta costura y eso. Entonces tienen una alianza con la marca Tom Brown y hay un paquete especial donde te integra el teléfono con el decorado puntual de la marca o que tiene que ver con referencia a la marca, que es como una tribanda que simula la bandera francesa. Entonces tu teléfono ya viene con ese diseño en la carcasa, viene con un protector adicional que se integra a dicho diseño, tiene contenido como protector de pantalla que se integra a dicho diseño. Entonces todo tu teléfono está metido con esa marca o identificado con esa marca y adicionalmente el paquete integra los audífonos inalámbricos que de igual manera vienen decorados de la misma manera y un reloj inteligente de la última generación. Samsung no dejando atrás esto de las pantallas que se doblan, no lo quieren dejar. O sea, saben que es un producto Premium y entonces le entregan a una solución Premium. De hecho no sé cuánto, es una edición limitada, no va a haber muchas alrededor del mundo, pero de hecho si lo ves como los tres productos con esta marca bajo el mismo paquete es mucho más barato que si los compras por separado. Ahí viene, no sé si en esta solución empaquetada es la que incluye esta garantía que te pueden cambiar la pantalla por cualquier situación, pero en general pues sí, esto fue lo que nos habló Samsung el día de hoy sobre el Galaxy Fold Z2. Galaxy Z Fold 2, interesante. Y después con eso cerramos este tema, pasamos a que sigue acompañando. Pues nos vamos a un tema muy interesante y que de hecho está... Ah, tarjeta de video, ¿no? Está hypeando a muchos chavos ahorita que son fans de las tarjetas de video porque están diciendo que ya quieren tirar sus tarjetas de video anteriores, ya las están tirando, no, dicen no las necesito, no necesito la nueva por favor, pero pues es que esta hoy Nvidia y con Asus también, Nvidia presentó las GeForce RTX 30, series 30, es decir la RTX serie 30 es una serie que pues pasa a reemplazar a las 2080, a la serie 20 y que llega a la nueva generación de... para tener más visualización más clara en los videojuegos, pero ¿esto qué significa? Que este tipo de productos pues sí obviamente tiene un costo bastante alto, 1500 dólares por la tarjeta más premium de esta marca, este... que es la 3090, pero ¿cuál es la diferencia? Digamos que es abismal, o sea, es decir porque... la 3090 que es la más high-end, que es lo que voy a mencionar, este... tiene obviamente un procesador Nvidia, GeForce RTX CUDA, pero trae 24 GB DDR6 de memoria, RAM en la tarjeta, obviamente tiene un costo de 38 mil pesos, 39 mil pesos para que más o menos hicieran el cálculo, pero ¿esto qué significa? Pues obviamente tú cuando tienes una tarjeta de video dedicada para gráficos y para imágenes de renderizado fuerte en un videojuego, esto hace que los videojuegos no solamente sean rápidos durante que estés jugando, ¿no? Que también te conectes en línea y veas imágenes claras y que sean rápidos, no... es eso, pero que le das también mucho respiro obviamente al procesador de las computadoras, ¿qué significa que si le das respiro? Pues que tu computadora va a ser más rápida, porque va a poder hacer más procesos, que no se tiene que aventar los procesos de imagen, que esto para eso tienes estas tarjetas, y pues imagínense, con una tarjeta que tiene 24 GB de RAM, ya vale, o sea... ¿De resolución de 8K, no? Es lo que íbamos a mencionar, pero si es cierto una resolución de 8K, eso es impresionante, porque ya todos, todos eran lo máximo 4K, ¿no? Y ya estaban saliendo cosas 8K, ¿no? Pero pues todavía como que había que pensarlo, ¿no? Pero todavía no hay pantallas 8K, si hay algunas, pero son las OLED, pero pues... Pero ya saben, nunca falta el personaje que quiere ser como siempre la vanguardia, entonces esta es la... Pero chequen, son las GeForce RTX 30, hay diferentes modelos, obviamente son la 3090, que es la más fuerte, la 3080, la 3070, todo igual con las menciones de RTX, de GeForce RTX, y pues obviamente, pues... 3070, o sea, como les digo, 3070, pues sí son bastante fuertes, pero traen lo que les quiero mencionar de las 3080 y la 3070, la 3080, que es como la mediana, la de categoría mediana, tiene 10 GB de RAM, y la 3070 tiene 8, y pues obviamente, pues sí tiene, todas tienen 3 displays de HDMI, es decir, cuando estás jugando tus videojuegos, puedes conectar estas tarjetas, y puedes tener 3 pantallas, que puedes hacer que con eso puedes integración, entonces en ese sentido, pues es muy interesante que salió este nuevo producto, para todos los que pensaban en algún momento, en este caso, pues yo también pensaba en comprar una 2080, pues mejor hay que pensarlo bien, hay que aguantarnos un rato, y pues no es que las 2080 no estén mal, pero pues ya van a bajar de precio, y entonces ya vamos a poder comprarlas, entonces... ¿No hay disponibilidad todavía en el mercado? La disponibilidad todavía no la mencionaron, pero va en este, digamos en este año, yo creo que ya va saliendo como para dentro de un mes o dos, para que ya empiecen a... Para que en Navidad ya saben que es pedir las... Sí, pues de hecho, creo que es muy significativo que NVIDIA y este, eisos que también estaban ahí en esta presentación, mencionaran este tipo de producto, ahorita que estamos en el mes de septiembre, este, ¿Por qué? Porque como tú dices, para prepararse para diciembre, porque este es un gasto muy fuerte, para un videojugador, un gamer, pues... Es lo de menos, yo creo que sí, es importante. También adecar a las nuevas generaciones de consolas, Sí, no, y aparte, pues este, como dijeron, no, está, de hecho hay un montón de memes ahorita, porque dicen, todos los que estaban hypeados con el nuevo Playstation 5, y con el nuevo Xbox, pues se les quedó atrás, porque esta cosa los va a quedar... Los va a atropellar, pero bueno, vamos a ver qué pasa, y para que estén pendientes de... No, y ahorren eso sí, porque, imagínense, 40 mil pesitos, cada quien, sus finanzas, señor. Ahora vamos a pasar a un seminario sobre Wi-Fi, que realizó Qualcomm la semana pasada, el cual se llamó, bueno, este es un evento que realiza cada año, una gira, pero en este año, pues por la situación, tuvo que ser virtual, y fue un seminario dedicado al Wi-Fi, Wi-Fi de cara a la nueva normalidad, sobre todo en las necesidades de trabajo a distancia, educación en línea, y como también presentaron los resultados de un estudio que hicieron en América Latina, sobre la disponibilidad de Wi-Fi que hay en los hogares de cada región, o cada país de dicha región. Uno de los datos más interesantes es que 7 de cada 10 usuarios no cuentan con una cobertura Wi-Fi integral en su casa, entonces eso fue una buena oportunidad para que la marca mostrara sus iniciativas y propuestas para mejorar la conectividad. Entre ellos destaca principalmente Wi-Fi 6, que ya es tecnología de la que hemos hablado anteriormente, que es el nuevo protocolo de conectividad inalámbrica en el hogar, pero que aún está en proceso de adopción, y nos recomendaron arreglos de Wi-Fi, extensores de red, tecnologías complementarias, que nos ayudan a optimizar mejor la cobertura del Wi-Fi en nuestra casa. Los extensores de red que ahora son necesarios, de verdad es que yo tengo muchos extensores de red en todas mis casas, y si es necesario tener un montón de ese tipo de productos, pero que sean buenos, que te den buena señal. Exactamente, entonces, hablaban de cómo esta situación ha venido a reconfigurar todas las necesidades de conectividad que tenemos en nuestras casas. Antes igual lo usábamos para hacer tareas los niños en la tarde, o cuando no estuvieran en la escuela, nosotros para ver videos, películas, entretenimiento, estar ahí en redes sociales y esas cosas, pero ahora sí se vuelve algo mucho más crítico, porque tu espacio laboral ya es tu casa, entonces tienes que estar ahí teniendo conectividad y trabajando constantemente. A esto súmale que los niños también toman sus clases en línea y tienen que estar conectados. Entonces es importante que nos tomemos más en cuenta esto, y ese tipo de seminarios de divulgación de información nos ayudan. Cabe recalcar que este estudio contó con 2.305 usuarios, los cuales fueron principalmente de Brasil, México, Colombia y Perú, y la encuesta se hizo a través de teléfonos Android. Entonces, vemos ahí algunas cifras de lo que estuvieron presentando, cómo está la conectividad, un poco también de los protocolos de nueva generación, redes 5G, como algunos dispositivos integrales y procesamiento de cualquiera. No digas esa palabra, es prohibida. Yo sé que sí es prohibida, pero aquí no lo usamos en ese sentido de toxicidad o de nocividad. Estamos hablando de las redes de... Sí, sí, eso, obviamente. Estamos hablando de los arreglos de Wi-Fi 6 también, se mencionaron, y cómo la velocidad se vuelve más necesaria, más desempeño, más ancho de banda. Y eso no implica que tengas que pagarle más a los proveedores de conectividad, o necesitas comprar muchos productos adicionales, todo se puede complementar y se puede hacer a través de diferentes softwares o simplemente organizarse bien en la casa para estar mejor conectado. Sí, y aparte de los requerimientos de ahora de los equipos y especialmente de las personas, pues es que tú descargas videos, descargas muchas cosas, ¿no? Entonces sí necesitas un arreglo diferente en tu casa o en tu oficina que sea un poquito más fuerte. Entonces, un dato interesante de este estudio, ya para terminar esta nota, es que las malas experiencias con Wi-Fi provocan que el 44% de los usuarios cambien de la conectividad Wi-Fi a usar redes de datos celular. Entonces eso implica mayor costo al final del mes. Y esta parte que te decía que el 76% de los encuestados asumió que el rendimiento superior del teléfono sobre Wi-Fi. Y hay una recomendación que se llama Wi-Fi 2x2, que es como esta parte de poner un poco más elementos de conectividad para mejorar la experiencia del usuario en los hogares. Y que se concentren en usar Wi-Fi y no estén gastando datos celulares, ¿no? Finalmente, el 82% de los usuarios cambiaría de marca si su marca... Cambiaría de conectividad de proveedor o de infraestructura de Wi-Fi si no tuviera estos dispositivos Wi-Fi 2x2, ¿no? En los cuales se está enterando Qualcomm. Entonces, con eso cerramos ese tema y pasamos a lo último, que es lo de Neuralink, ¿no? Sí, este, Neuralink, para todos aquellos que no se acuerdan de lo que pasó en esta semana. Neuralink es una presentación que dio, este, es una empresa. Y es una presentación de un producto de esta empresa que está desarrollado a través de su creador, que es Elon Musk. Y, este, ¿qué es Neuralink? O sea, ¿qué es lo que presentaron, no? Pues un chip que va directamente a tu cabeza. Obviamente, aquí, a través de... se te puede incrustar aquí dentro de tu cerebro. Y, pues, ¿cómo se puede... cómo puede este chip ayudar para cierto tipo de cosas? Obviamente, muchos pensaron que a lo mejor el chip podría quitarte... O sea, dijeron, no, es que esto es malo porque no... O sea, te puede quitar la idea de ideas y te puede generar, no. En realidad, esto sirve para muchas cosas, ¿no? La presentación, obviamente, incluyó una demostración que hicieron con dos... Con dos puerquitos, este, con dos cerdos. Y estos, este, animales fueron utilizados para que le pusieran el chip, para ver qué es lo... si servían los chips para que recordaran ciertas cosas. Y a ver que también, este, si no tenían... Cuando se los desimplantaran, ver si no tenían algún tipo de... O sea, de problema neurológico que haya quedado, ¿no? Algún residuo o algo malo, ¿no? En este sentido, pues, se quedó que se resolución... Se dio la resolución de que los animales no tuvieron ningún tipo de problema. Y, pues, este... Pues, es como una tecnología futuro, que es lo que se está pensando hacer. Que estos chips tengan una ventaja para las personas. ¿Cuáles son las características y... Que podrían beneficiar de estos chips o de estas cosas, estos... Neuralink. Estas cosas que ponen en el cerebro, pues, una es combatir la ansiedad. Obviamente que esto puede servir para algunos... Para las personas que necesitan... O que tienen problemas de ansiedad. Y, pues, combatirla a través de este tipo de cosas, ¿no? Diagnosticar enfermedades. Otra de las características que es diagnosticar enfermedades. Podrías decir que tú... Pues, el chip puede recopilarse esta información. De cómo estás, este, en tu cuerpo. Y, pues, cómo... Cómo puede darte un diagnóstico y mandártelo... O, inclusive, mandárselo a alguien a través de Wi-Fi, ¿no? Entonces, bueno, en términos de salud... ¿Expediente médico electrónico se puede implementar ahí? También recuperación de funciones cerebrales. Es decir, porque, por ejemplo... Hay personas que tuvieron una embolia... O tuvieron un tipo de enfermedad degenerativa en el cerebro. Este tipo de chips, si se desarrollan de una manera, pues, buena y funcional... Pues, pueden hacer que algunas personas puedan recuperar ciertas funciones en algunas partes de su cuerpo que no tenían, ¿no? Ok, pues, habrá que ver cómo... Y aquí la pregunta es, ¿tú te lo pondrías? Y también, espérame, dos más... Quiero dos más. Es guardar la memoria. Es decir, guardar memoria a través de ciertos datos. Porque, pues, como a todos se nos puede olvidar algo. Y otra cosa más que esto es interesante, la telepatía, ¿no? O sea, imagínate, podrías agarrar y ir caminando cerca de otra persona que tenga el mismo chip. Y no necesitas hablar, sino aplicarlo de Ghost in the Shell. Simplemente así en la mente y, pues, órale, ¿no? Ya quedó. Ok. ¿Y la parte del audio también? No voy a mencionar nada de que es como una especie de audífonos ahí. Pues, si lo pueden ver, es como un tipo audífono. Porque al final de cuentas, esta parte como es de metal, seguramente tiene algún tipo de imán. Y, pues, tienen un tipo de resonancia dentro del audio. Pues ahí está la pregunta. ¿Ustedes se pondrían un chip de este tipo a las autoridades de la vida? Yo... En algunos momentos yo creo que sí. Digo, al final de cuentas, la vida solo hay una. Y, pues, de este tipo de cosas van a hacer que, pues, el futuro llegue, ¿no? Así que, pues, yo creo que sería más interesante tener un chip que no tenerlo. Ok. Pues yo, quién sabe. Yo igual sí me lo pondría. Así me lo implantaron como un cerdo. Pero bueno. Y me amarranco, muerco. Entonces, bueno, con eso cerramos el programa del día de hoy. Alá, no sé si quedó algo pendiente. No, pues, muchas gracias a todos. Como siempre, cada martes que nos ven. Tienen la página de School, donde nos ven generalmente cada martes. Muchas gracias también a School que nos deja este espacio. Rogelio Herrera, Alan Vallejo. Y, pues... Yo me despido porque yo quito el streaming. Entonces, tú diles algo. Este, por favor, véanos el otro martes. Tenemos más información, pero, pues, estamos en contacto.